El 24 de octubre el municipio de California será declarado libre de analfabetismo luego de varios meses de retraso. Así lo dio a conocer el vicegobernador de Usulután luego que este proceso haya superado duras pruebas. Como parte del Comité Departamental de Alfabetización queremos informar al pueblo usuluteco que este día 24 de octubre a las 9 de la mañana en California el ministro de Educación va a declarar a California como territorio libre de analfabetismo. Porque ha entrado todo un proceso de la alfabetización que ha llegado ya a ese nivel. Va a ser el primer municipio a nivel departamento. Así que como usted sabe el departamento de alfabetización del ministerio de Educación ha llegado todo este proceso. Y gracias a Dios se ha cubierto la mayor cantidad como lo declara la UNESCO. Entonces para nosotros es algo de alegría porque usted sabe el analfabeto es una de las marginaciones más invisibles que hay. Es difícil detectar un analfabeto. Entonces llegar a este nivel California es muestra de una gran alegría para todos los usulutecos. Debería ser una muestra de alegría. El trabajo ha sido arduo. Los niveles de solidaridad son altos según este funcionario ya que en el mismo han trabajado varios voluntarios y también promotores desde la municipalidad. Claro, imagínense todos estos hermanos alfabetizadores que voluntariamente sean dispuestos a enseñarles a leer y escribir los números a otro hermano. Pues es un nivel de solidaridad interesante porque, como dice el Papa, pues hoy estamos dentro de una sociedad donde la globalización de la indiferencia es grande. Entonces ya que un hermano no ve con indiferencia al otro hermano que no sabe leer y escribir, pues ya es grande. Entonces yo creo que este proceso de alfabetización está empezando a dar sus resultados aquí en el departamento. Se han alfabetizado una gran cantidad de personas, de hermanos y hermanas. Pero ya California ha llegado a ese nivel, pues nos alegra, pues yo debo ser un motivo de estímulo para algunos jóvenes dentro de las iglesias, dentro de organizaciones sociales, que quisieran, pues, desarrollar este proceso de alfabetización con otros hermanos, pues que a través del departamento de alfabetización del Ministerio de la Departamental de Educación pueden acercarse, pues, o venir aquí a la gobernación para que nosotros los orientáramos de cómo puede incorporarse a este proceso, pues. Según estimaciones de las autoridades, a nivel departamental se han beneficiado a cerca de 24 mil personas que antes no sabían leer ni escribir. No, este municipio es de mil y pico, porque recuerden, no es muy grande California, pero a nivel departamental ya estamos llegando, más pasados ya los 24 mil alfabetizados. Entonces, poco a poco, pues yo creo que para el próximo año van a haber otros dos municipios que se van a declarar libres del alfabetismo. Y ese es un trabajo que da mucha alegría, pues, como comisión departamental, como miembro de la Comisión Departamental de Alfabetización, nos sentimos bastante complacidos, pues, con todo el trabajo que está desarrollando el Departamento de Alfabetización del Ministerio de Educación. Las autoridades se muestran complacidas con este logro debido a que California se convertirá en el primer municipio de Usulután que será declarado libre de analfabetismo. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.